Va a rescatar el saber clásico y tuvo una actuación muy larga en las escuelas catedralicias francesas. Y luego pasó, por eso se llama San Anselmo de Cantor de Lurie, pasó a arzobispo primado de Inglaterra, cuya sede hasta hoy está en Cantor de Lurie, cerca de Londres, y se no conoce con ese nombre. En esa época no había todavía apellidos, o muy poca gente, generalmente las familias nobles tenían apellidos, por lo tanto está este arzobispo de Cantor de Lurie, es un arzobispo absolutamente posterior para distinguir a este San Anselmo de otros que tenían más o menos el mismo nombre, que era muy usual, ha habido muchos santos, ha habido muchos tomases en la filosofía medieval, pero ha habido solo un santo Tomás que nosotros, siglos después, lo hemos llamado de Aquino por su granatada. En el caso de San Anselmo se lo ha llamado por la ciudad donde ejerció su magisterio más importante. Quisiera mencionar un solo punto que ha distinguido a la filosofía occidental de otras y que tiene que ver con la universidad. La universidad, desde un comienzo las primeras aparecieron en Italia, se han distinguido por una forma de exposición que es diferente a otras culturas. El expositor, tomaremos el caso de la figura más conocida, que es santo Tomás de Aquino, exponía por ejemplo la filosofía de Aristóteles, que como ustedes saben no era cristiano, por lo tanto no era, miremos, en el lenguaje de la Edad Media, no era de los nuestros, era más bien de los adversarios. Y sin embargo, santo Tomás se dedicó a exponer de la manera más fehaciente posible, o sea, más cercana a los propios textos de Aristóteles, a exponer esta doctrina que muchas veces era contraria a la doctrina de la Iglesia. Lo que tenemos como resultado es la exposición, más o menos fidedigna, de posiciones contrarias a la propia. Y en esto la cultura occidental, no en la praxis cotidiana, no me refiero a la Inquisición y a otras bellezas asociadas a la cultura occidental, pero en el campo universitario reinaba una cierta libertad para exponer posiciones que no eran las cristianas. Obviamente después había siempre, siempre una discusión sobre la verdad o no de esa doctrina, por ejemplo, de la aristotélica. Y santo Tomás demostró que la mayor parte, la mayor parte de la filosofía aristotélica podía ser adoptada por dos cristianos sin dejar de ser cristianos, sin dejar de ser buenos cristianos, o sea, una obra sincretista muy notable. Entonces, estimado público, lo único que tienen que recordar ustedes es que las universidades de Europa Occidental en el campo de la filosofía y la teología han tenido como uno de los puntos de la, como se hacía la docencia, un ejercicio racional discursivo, una contraposición de opiniones. Los filósofos teólogos discutían o disputaban, como se entiende en esa época, entre sí una disputación, o disputaban consigo mismos. San Anselmo, santo Tomás de Pleno, ellos mismos mostraban las debilidades de lo que acababan de decir. Entonces, ellos mismos, estimado público, mostraban a los oyentes las posibles facturas incongruencias de su propia opinión. Entonces, se hace justicia mostrando los puntos fuertes, no los débiles del adversario. Se pueden rechazar muchos puntos, pero hay, lo que ha hecho brillantísimamente santo Tomás de Quino, había que mostrar los puntos fuertes y no solo los débiles de teorías adversas a la santa madre iglesia. Entonces, desde un comienzo ha habido ese sistema de disputación, o sea, mostrar opiniones ajenas, que ha hecho grande y diferente al sistema universitario occidental de sistemas escolares o de transmisión de conocimientos en otras doctrinas. Por ejemplo, en el ámbito islámico hasta hoy, es impensable. En clases de teología, por ejemplo, se discutan los puntos débiles del Corán, y eso es hasta el día de hoy, absolutamente inimaginable. En cambio, estimado público, en estas universidades occidentales, se ha discutido, por ejemplo, desde un primer momento, desde un primer instante, si había o no un proto-evangelio, que era la base de los tres evangelios llamados sinópticos, San Mateo, San Lucas y San Marcos, y que estos tres evangelios tendrían una perspectiva y un pasamiento filosófico completamente diferente al evangelio según San Juan, que es más filosófico, pero al mismo tiempo más apocalíptico que San Juan, que se lo autóbe de Apocalipsis. Entonces, desde un primer momento, estos pensadores cristianos católicos de la Edad Media también se han dedicado sin peligro alguno a mostrar que los mensajes evangélicos no eran congruentes entre sí, y que admiten diferentes interpretaciones. Como ven ustedes, yo me atrevería a decirles, tal vez para provocar a ustedes, que esto es un signo de modernidad y de racionalidad. O sea, desde un primer momento se les enseña a los chicos, aquí los evangelios no son todos iguales, hay tres contra uno, los tres probablemente apuntan a que había un proto-evangelio de un autor desconocido, y ese autor desconocido tenía una visión del mundo diferente a San Juan, y por lo tanto los evangelios son plurales, no son de un solo, no son hechos de una sola, digamos, fundición, de un solo bloque, sino que representan desde un primer momento una especie de pluralismo. Y eso basta, estimado público, para que se discuta también en forma plural a los grandes padres de la Iglesia. Por ejemplo, San Agustín ha representado siempre una opinión muy diferente a Santo Tomás de Aquino. Los dos más grandes, los dos han representado dos posibilidades distintas de interpretación de un mismo texto que va a ver. No voy a aburrir a ustedes más con estos detalles sobre la vida universitaria, pero no hay duda, estimado público, que el mundo moderno, que es plural, que por lo menos en el campo intelectual, es enemigo del dogmatismo, que esto tiene sus raíces en la Edad Media, que por lo tanto no ha sido exclusivamente el mundo del oscurantismo, como liberales y marxistas lo han visto. No ha sido un mundo de una sola pieza, sino que desde un primer momento han habido opiniones divergentes sobre los problemas centrales de la teología. Me permito mencionar el otro punto importante. Si uno se dedica profesionalmente todos los días a exponer en cátedra, y los alumnos se dedican todo el día a tratar de contradecir al maestro, no hay duda que el argumento y la forma argumentativa discursiva gana en importancia. O sea, no gana tanto en importancia la forma clásica, que es todavía hoy lo típico en el mundo aseático, en el mundo islámico, que es la exposición magistral y la memorización de la misma por los alumnos, sino que lo que gana en importancia es saber discutir. Y el saber discutir se vuelve autónomo. O sea, se separa en algún momento de la actividad teológica y se convierte en una forma de vida de la filosofía. La discusión, o sea, el hecho de no aceptar como absolutamente válido lo que uno escucha ex-catedral, lo que viene de la catedral, sino la idea de que lo que viene, tiene y debe ser puesto en vida por los alumnos. Dentro de límites, eso sí, no se puede educar de la fe católica, no se puede educar en occidente de la preeminencia del papado, todo eso, todo, siempre dentro de límites. Pero aunque sí, en este campo relativo que son estos límites, no hay duda que hay una especificidad de la forma como se transmite el conocimiento filosófico. Y esa transmisión en la Edad Media ya tiene algunos de los elementos argumentativos discursivos de épocas posteriores, o sea, ella tiene lo que podríamos llamar exageradamente un elemento racionalista moderno. Eso es, estimado público, lo que ha distinguido desde un comienzo a la filosofía teológica basada en la discusión con el occidente. Todo esto va avanzando, estimado público, muy lentamente. Ustedes deben imaginarse a la Edad Media, a esos mil años, como una época de un enorme marazo. O sea, décadas o siglos pasaban muy pocas cosas importantes. Pasaban cosas, claro, todos los días, señores feudales que trataban de expandir su dominio y que trataban generalmente de apoderarse de las propiedades del vecino. Eso todos los días. Pero en el campo cultural pasaban pocas cosas, sobre todo hasta el año 1000, los primeros 600 años de la Edad Media, fue realmente una época extremadamente conservadora en el sentido de preservar rutinas y convenciones que venían de atrás. Pero como les digo, a partir de ese año 1000, con la fundación de las escuelas catedralicias, que es un poco después de las universidades, lo que empieza a primar en la universidad, no estoy hablando de este modo público, de la actividad política, ni de otras cosas, sino de nuestro modesto campo del saber, es la autoridad del pensamiento racionalista discursivo. O sea, ya no se puede, como la universidad es un ente discutidor, por suerte, es uno de sus grandes méritos, la universidad ya no puede volver a ser solo una correa de transmisión acrítica de pensamiento. sino que vamos a ver, esta es la última, segunda y última sesión sobre la Edad Media, o sea, no se van a aburrir mucho, pero lo que es lo más notable, estimado público, es que se gana un nicho en el universo cultural de la Edad Media, que evidentemente es muy aburrido, se gana un nicho que es la universidad en el sentido nicho, en el sentido de un espacio cerrado, privilegiado, con poca influencia de afuera, donde se desarrollan los métodos que nosotros todavía usamos hoy en la universidad. Por ejemplo, a mí me gustaría que me empujen lo que digo, que aquí las queridas alumnas y alumnos digan no señor, no fue así, usted tiene una visión idealizada de la Edad Media, usted con tal de descubrir las bondades de la cultura occidental está exagerando el papel de la universidad, se olvida usted de la Inquisición, se olvida usted de los elementos horribles de esa Edad Media, usted nos está dando una visión falsa, a mí me gustaría que alguien diga eso, pero no he podido todavía concitar el interés de ustedes. Estimado público, esta, por favor, muy simple, estimado público, mi argumento dice, en el fondo, también las grandes creaciones, como que vamos a ver, la de René Descartes, también esas grandes tradiciones no han salido de la nada, han debido basarse en algo, en algo que tal vez existía muy modestamente, y lo único que yo trato es demostrarles a ustedes que esa tendencia a la discusión racionalista, discursiva, es más antigua que el racionalismo clásico de la época, es simplemente una consternación de hechos. Ahora, la pregunta de usted es interesante, porque toda esta discusión racionalista, discursiva, en la Edad Media, era mucho más estrecha, temáticamente, que en la cultura occidental posterior. En eso tiene usted totalmente razón. Se discutía, por ejemplo, el gran tema, que lo hemos tenido ya desde la primera sesión, en qué medida la filosofía y la teología forman una unidad, en qué manera la filosofía ayuda a la teología, en qué manera ayuda a fundamentar los grandes dogmas de la fe, con la ayuda del racionalismo. Es naturalmente algo mucho más estrecho que la idea cartesiana de poner todo en duda, todo en duda, mucho más estrecho. Es evidentemente, este malo público, el racionalismo de Edicard, es evidentemente un progreso cualitativo notable a partir de los siglos XVI, XVII, no hay duda. Pero yo creo, pudiendo equivocarme muy fácilmente, que por lo menos algo de eso ha habido ya en la Edad Media y precisamente en las facultades de teología, no en las de medicina, derecho, que eran las dos grandes facultades liberales, en la Edad Media, sino que anteriormente ya ha habido seguramente una tendencia a una discusión más o menos libre y bastante profunda. Vamos a ver hasta dónde llega en el caso de Tomás de Aquino, que es el representante más interesante. Quisiera mencionarles, estimado público, por favor, que es el que se ha hecho.